No sé si... Uy, que ha congelado esto... Punto caliente, el asilo... El asilo... Al momento me sale nada... Pues yo te digo lo que hay... El asilo, punto caliente... Ah... Uff... Yo el buitre... Los otros cuatro contra los otros cuatro... Bueno... Vale, se puede hacer... Mario Tomate, ojo, eh... Zampaví... Y hay uno... Yo el buitre... Yo el gato... Yo el gato... Hombre, yo me acuerdo... Hostia, tío... Yo el perro... Yo la película... Esa os acordaréis... Esa sí, pero yo el gato... Hombre... Hombre... La de los... La de los pulsos de... 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 Pero yo el gato... Pero yo el gato... Yo el gato... Yo el buitre, eh... A ver qué tal están estos... Es que no puedo con la skin de Burger King, de verdad... Me parece sacado de los villas... Con ese bigotillo... Exactamente... Con el bigote de... 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 De actor porno de los 70, eh... Sí, sí, sí... Y... 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 Hombre, me he hecho una doble... Cuidado... Es que me han matado... Me he hecho una doble abajo... Pero... De abajo... No sé... Pero es muy raro, ¿no? Una tía venía corriendo... Sí, desde abajo... Si te asomas por donde me han matado a mí... Por el... Por el follete ese... Lo vas a ver... ¿Porque me han vuelto a matar? Me han matado... A... A granadazos... A la izquierda... Entrando a la izquierda... Vale... Muerto... Bien... Vale... No veo nada... Tanto humo... No sé... No sé... Guaya... Si es... Detrás de la puerta, tío... Pero... Cuando entre el punto caliente... Se acuerde... Por donde entre... Dispara detrás de la puerta... Porque valiente... Pues... Que pesadito... Con esconderte por detrás, hijo... Venga... Mmm... Estoy dentro... Bien... Vale... Pues... Me quedo yo... Un poquillo... Por aquí afuera... Vale... Estoy muerto... Estoy muerto... Detrás de un murillo... ¿Qué? ¿Arriba o abajo el punto? Abajo... 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 Vale... Cuidado... Tenéis uno metido en el punto... Eh... A vuestra izquierda... Va con un cuchillo... Ay... No sé qué decir... Si me cruzó... Vale... Cuidado... Hay tres campeando por el lado de afuera... Por el otro lado del punto... Cuando lo mordemos... Ahí es... Cierra la puerta... Cierra la puerta... Ahí... A ver si... A ver si... En la mina... Bueno... Vale... Venga... Al siguiente... Ahí... ¿De dónde tú le has dicho? No se les ve... No se les ve... Yo no le he visto... No sé de dónde dispara que no se le ve... no, a mi me ha matado desde abajo será campero de mierda vale asistencia hijo de puta me he ido con cuchillo vale, he matado a uno dentro pero sigue, sigue ¿no? sigue habiendo 6 segundos chavales siguiente, estoy en metro va a ser para ello porque estamos en la otra punta del mapa es que encima tienen suerte para eso es que si la tienen suerte para eso esta ametralladora es quien es en amiga o en amiga amiga porque si no hubiera disparado en la ventana en la ventana, en la puerta todo muerto yo he matado a uno en la puerta Vitor ¿que dices? ¿un Vitor? si si hay un Vitor en el aire lo que no es donde esta ah vale es que esta bueno el Vitor respao respao a 70 metros del objetivo me parece me parece una me parece una me parece una tomadura de pelo eh hay que disparar Vitor yo es que creía que había caído si 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 me acabo de dar oye otra vez respao a 100 metros oye otra vez respao un paello tío no me jodas tío que haces vos cabrones voy yo voy yo para el punto a ver si puedo pillar a ver si lo sigo a ver si lo sigo vale pues me meto yo venga eh cuidado me están disparando me están disparando uy aquí hay una zona de muy camperino un árbol este si por la parte de arriba del punto sería eh cuidado el drone bomba el drone adios vale van a ir al punto por arriba me van a saltar desde arriba y me van a matar me estoy viendo venir a ver joder que es esto de la ventana venga esta vez nuestro esta vez el respao porque ellos han quedado allí a 70 metros cuidado hay que subir arriba y por donde coño subimos desde el interior en el interior no hay escalera o que aquí hay escalera no voy yo 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 aquí vienen aquí vienen esto es difícil esto es difícil yo no puedo no puedo joder Estoy ciego, no lo he dado. Vamos a ver, tío. Te he visto de venir. Te estaban disparando al punto donde iba a asomar con una ametralladora pesada. ¿Y me matas tú a mí antes? No lo entiendo. ¿Quieres uno? Pues toma dos. Vale, ya me ha matado. Joder, joder. Ya me ha matado el Vito, el de una. Oye, pero el Vito... El Vito, aunque me ha matado, coño. No me ha matado con una ametralladora. Me ha tirado un misilazo. Esto es un minuto. Cuidado, cuidado, que ahora os cae en lo alto y os voy a hacer... Joder, que no me ha matado. Pero bueno, tío. ¿Pero esto qué es? Esto es... ¡Plaer! ¡Plaer! ¡Maldito! ¡Ay, mire! Me han matado ya 50 veces, creo. Sí, 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 sí. O 52, sí. Podría decirlo. Ah, coño, que es aquí dentro. Creía que era fuera. ¿Dónde hay más ventanas y más puertas? ¿Por aquí hay otras? Pero no, van a entrar por la de adelante. Bueno, no estoy fuera. Por eso puedo... Sacarte presión. Por aquí, por atrás. Por la parte de atrás me voy. Por ahí, por ahí. Vamos, trae el punto, eh. A la otra vez en una planta alta. ¿Cómo coño subo yo ahí? Aquí está la escalera. ¿Qué es dentro o fuera? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, arriba! Me mataron. Hay un tío campeando al fondo, tío. ¡Fuera, fuera, 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 Pero... ¡Litero! ¡Aaah! ¡La había estallada! ¡Ay Dios mío! ¡Adentro! ¡No! ¡Me peté con la gana! ¡Sí! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Sale por ahí! ¡Pero no me veo! ¡Está un cabrona! ¡Me tiro ahí! ¡A ver si te veo! ¡Ya te veo! ¡No! ¡No! ¡Es que salió cegado! ¡Vanera por la... ¡Venga! 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 ¡Ahora sí es arriba! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Me han matado por delante! ¡No sé nada! ¡No sé ni cómo la hemos ganado, chaval! ¡No sé! ¡Madre mía! ¡Cuidado con yo el gato, eh! ¡41! ¡Cabrón! ¡Este era el bueno! ¡Y yo el buitre, 17! ¡Ah! ¡No ha estado a la altura! ¡No hay nada!